¡Buenas! vale 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 yo comentaba cuando se anunció el precio de las series s y tal comentaba que lo normal era que el carro de noticias empezase a llegar y que ya se supieran muchos más datos y todo eso que se supiese más o menos todo ahora lo pronto sigue es decir veía que en pocas horas o en pocos días ya tendríamos un montón de cosas ahora no estas cosas que esto esto es mucho o sea que no 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 vamos a ver yo me esperaba alguna fecha más el tema del precio y todo eso pero pero todo lo que están soltando todo lo que están soltando los de microsoft con la siguiente generación de la consola xbox lo empiezo a ver demasiado lo empieza a ver demasiado demasiado bonito para que todo eso sea verdad aquí tiene que haber una trampa yo creo que en algún momento la consola esa se va a poder hablar de nuestra casa nos va a esclavizar a todos algo algo malo tiene que pasar ahí porque es que de alguna manera es que eso es todo demasiado perfecto primera noticia se confirma series x 499 euros territorio europeo aquí en españa incluido por supuesto barata yo la veo muy barata teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho también por cierto se confirma que se lanza el próximo 10 de noviembre junto con las series ese se lanzan a la vez los las dos consolas así que de entrada ya tienes las alternativas y hombre pues eso es estupendo la reserva si no recuerdo mal día 22 de este mismo mes de septiembre adivinar adivinar que haré ese día seguramente iré a la playa pero seguramente también reservé la consola seguramente pero en definitiva estupendo la verdad que me parece estupendo tanto el precio como los tiempos y eso vale me parece estupendo ya tocaba ya tocaba decir todo al detalle y bueno microsoft ya se ha lanzado lo ha dicho básicamente todo todo precios lanzamiento tal incluso se dice ya abiertamente que las ases crist valhalla su fecha de lanzamiento será también el propio día 10 de noviembre se lanzará con la consola así que pues blanco y en botella es algo que ya podíamos ver venir a lo mejor pudiera que el juego saliese un poco antes y todo eso pero no 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 al final sale directamente con la consola yo muy probable que lo pille de salida si puede ser el cyberpunk 2077 posiblemente también caiga para la versión series x y amende algún que otro juego que ya tengo fichado desde hace bastante tiempo pero eso no eso no sólo eso la noticia no es sólo eso es que ahora parece ser que en el game pass también van a incluir el y afex lo que sería el y en play para los juegos de electrónicas sin costa adicional dice que será para estas navidades voy con la noticia la leo de hobby consolas así que ya sabéis reverencia reverencia respeto total y absoluto a esta revista que hace unas publicaciones por supuesto ayer por ejemplo no se les ocurrió hacer artículos sobre que la playstation 4 salvó la vida una persona o hoy sacar artículos de playstation now sin venir a cuentos haciendo un recopilatorio un public reportaje en portada por supuesto al lado de la noticia de la serie ss no se les ocurriría hacer ese tipo de cosas así que por este tipo de revistas por este tipo de publicaciones mi máximo respeto absoluto total imparcialidad y nada digamos sectarios en cuanto a contenidos con lo cual respeto total y absoluto dice microsoft acaba de desvelar que todos los suscriptores de xbox game pass última y también tendrán acceso sin coste adicional al servicio y play aumentando de forma considerable el número de juegos disponibles para xbox one series x series s y pc en resumen para lo que es su servicio game pass tengas la plataforma que tengas relacionado con microsoft grandes noticias para los fans de xbox microsoft acaba de anunciar que y el play vendrá incluido con el game pass sin coste adicional a justo lo que acabo de leer eso significa que los suscriptores del excepcional servicio de microsoft tendrán además acceso además de la opción juegos que rotan mensualmente a todo el catálogo de títulos de electronic arts incluido en y play vamos una cantidad demencial de juegos de verdad esto no me creo que lo está escribiendo hobby consola de verdad que no me creo que hobby consola haya publicado este artículo porque me parece impresionante pero es que es así es ya demencial lo que están diciendo es que es muy grande ojo ojo leo el artículo ya os dejo por aquí la opinión completa dice y el play pasará a ser parte de las suscripciones estas mismas navidades no se dice fecha concreta aunque bueno básicamente aprovechando el tirón de lo que será la nueva generación esta carta si que no diga que se la esperaba a alguien esto sí que no diga que se lo esperaba a alguien porque esto es vamos la sorpresa mayúscula esto insisto no se lo esperaba a nadie y yo de hecho me he quedado como me he quedado porque he visto la noticia digo no puede ser no puede ser tal como lo pintan pues si estas navidades sin coste adicional y el play en este caso dice los usuarios de equipo gamepad podrán disfrutar de los juegos de lo que dicen y el play es un servicio conocido previamente como y access lo que he comentado al principio yo lo he conocido como y haces que incluye más de 60 juegos de los de los mejores juegos de electrónicas entre los que se incluyen el fifa 20 el titán fall 2 el need for speed hit isaac como battlefield game más efe los sims así como contenido in-game exclusivo para los juegos de la compañía con descuentos contenido específico para miembros etcétera 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 y eso no es todo algunos de los mejores juegos de electrónicas pasarán a formar parte del catálogo de los juegos en la nube de los miembros de equipo gamepad ultimate pueden disfrutar en algunos dispositivos de android lo que sería el x club en fin vamos todo un puntazo termina el artículo es que esto es un puntazo no tiene otro nombre no tiene otro nombre a men de que por lo que he leído en estos servicios yo ahí ya me pillas un poco descolocado no lo he probado el servicio en sí mismo así que en la caja de comentarios deja de los que lo hayáis probado que tal funciona y todo eso pero en resumen también te te dan una prueba de juegos de algunos juegos de lanzamiento de unas 10 horas o cosas y he leído no sé si en euro gamer o no alguna página de estas he leído también que te dan ese tipo de acceso para probar los juegos antes de la salida y en el caso de los juegos de electrónicas es un puntazo tremendo porque electrónicas hombre digamos que no es la compañía más fiable del mundo en cuanto a lo que es la calidad de sus videojuegos y lo siento mucho si a alguien le gusta mucho electrónicas y todo eso pero es que para mí yo es que cada vez que tengo en la mano un juego de electrónicas por muchas ganas que le tengan es que siempre me parece caro vale 20 euros me parece caro vale 10 euros me parece caro porque es que los juegos acaban viniendo como acaban viniendo no me gusta cómo trabajan esta gente todo es producción rápida 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 a veces te actualizan los juegos y tal tal y como estaba en el año anterior te cambian un par de cositas y tal mira un juego nuevo y es la misma basura de siempre con los juegos deportivos especialmente acaba pasando eso pero aún así pues siguen teniendo un catálogo bastante amplio bastante potente y eso para los usuarios en general va a ser la repera eso va a ser pero bueno 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 es que lo dicho además de poder probar los juegos es que ya tienen un catálogo ahí metido y hombre a mí me viene estupendamente bien por lo que acabo de decir es que yo para comprar un juego de electrónicas menudo susto menudo susto me acabo dando con más de uno y ahora pues cambia absolutamente todo cambia absolutamente todo amén de que amén de que fijaros cómo son las cosas estos que son los herederos profesionales empresariales y todo esto que parece que siempre van a heredar una empresa por la forma en la que me hablan son herederos esta gente va a heredar la empresa si o si no puede ser de otra manera pues esta gente que me ha hablado hace poco del pobre paz de todo eso que el gamepad no salía rentable y bueno sigue diciendo todavía mucho pues electrónicas digamos que es una compañía bastante importante digamos que maneja pasta de alguna manera no que algún dinerito sí que gana vale pues se ha asociado con microsoft para meter su plataforma en alguien pasa digo yo que algún tipo de rentabilidad digo yo quiero pensar que erico piensa lo mismo digo yo que tengo que pensar que algún tipo de rentabilidad le da game pass algo bien tiene que ir en ese servicio algo bien tiene que estar haciendo microsoft en el con ese servicio que electrónico ni más ni menos se han metido ahí y lo dicho sin coste adicional pum para adentro a ver la xbox son muy baratas lo que están trayendo insisto ya independientemente de los componentes de la consola y tal que eso es un lujo tal y como no lo han descrito eso es un lujo aparte de eso ya el servicio que trae y todo lo que nos ofrece es que es demasiado barato yo insisto que aquí de verdad alguna trampa tiene que haber y no me vale no ya subirán el precio de las suscripciones pero vamos a ver si es que la suscripción sale tirada teniendo en cuenta todo lo que te están trayendo si alguna vez suben el precio pues a ver fastidiará mucho ojalá no lo dieran gratis pero de hecho se ha leído por ahí hace poco que lo que es el xbox gold nuevamente se reafirma si no recuerdo manera jeff y hubo alguno de estos que siempre filtra este tipo de cosas se reafirmaba en que iba de verdad a ser un servicio gratuito que el online en la próxima a partir de la próxima generación pasaría a ser gratuito nuevamente en microsoft sigo diciendo que me parece muy raro por el tipo de anuncios que han hecho y las muchísimas cosas me sigue pareciendo rarísimo que eso acabe pasando cuidaros mucho del hype de ese tipo de cosas pero es que con lo que están haciendo es que mañana me anuncian eso mañana hacen oficial ese tipo de cosas y digo a ver no me extraña es decir no me extraña porque aquí tiene que haber algo en lo que esta gente está rascando un pastizal inhumano es que eso tiene que ser una cosa bárbara para que electrónica se hayan metido ahí directamente lo he hecho sin más costes no es que hayan dicho pues venga lo que costaba esto más esto pues suman esto no sé que no sé cuánto o contrátalo como servicio adicional con un descuento no 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 para adentro acojonante la consola de los pobres la consola de los pobres no voy a bendita vendido bendita pobreza hay que decir aquí no bendita pobreza porque es que todo el contenido que va a ofrecer eso a ver quién lo iguala a ver quién la iguala ojalá ojalá son y ojalá nintendo ojalá hicieran este tipo de cosas de verdad lo digo ojalá es que daría gusto evidentemente cada plataforma ofrece sus propias cosas le ofrece sus propias peculiaridades por así decirlo en cuanto a contenido juego exclusivo de tal no sé que no sé cuánto experiencia jugable por el tema de los mandos y todo eso vale cada uno ofrece lo suyo pero es que esto yo lo veo demasiado o sea que es demasiado bonito aquí algo aquí algo va a pasar y si lo he dicho venirme con el tema de que van a subir los precios y bla 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 que van a subir los precios que van a subir los precios de eso igual que el precio de netflix también sube leche y la gente lo sigue pagando algo de rentabilidad estará dando eso no lo digo insisto por toda esta gente que se preocupa de heredar una empresa y todo eso porque es que en fin qué notición qué notición y lo dicho yo no es que sea particularmente adesto a electronic cars pero es que ahora si yo no me suelo dejar mucho dinero en sus videojuegos la verdad se dicha pues ahora con este tipo de cosas imaginaros al público de fifa al público de fifa se dice pronto al público de fifa metido en microsoft por este tipo de cosas yo es que cada vez de verdad insisto cada uno tiene sus preferencias evidentemente yo por mí las tres consolas siempre es decir siempre que puedo tengo todas las plataformas posibles lo hice en la generación playstation 3 equipo 360 la wii cuando pude lo hice y en este caso pues si puedo también lo haré tendré las tres consolas pero es que la diferencia está siendo vamos enorme enorme y de verdad que me gustan los exclusivos de sony me gustan los exclusivos de nintendo la experiencia jugable todo eso que he dicho pero esto es demasiado esto ya es demasiado es que la consola insisto va a salir muy muy barata muy muy barata pues aquí tenéis un par de noticias más y veremos a ver con qué más nos sorprende lo dicho el precio del xbox series x confirmado 499 euros territorio europeo dólares y tal no sé ya en algunos países que me habéis comentado mucho me habéis dejado caer en la caja de comentarios que los países latinos algunos países de latinoamérica pues allí los precios siempre suele ser el doble de lo que anuncian en el resto del mundo la verdad una lástima pero bueno quieras que no pues otra cosa no hace microsoft que dar acceso a videojuegos y está dando una auténtica barbaridad pero en fin lo dicho como siempre pues tener la caja de comentarios para dejar todas vuestras opiniones sobre este tema y yo os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos que en este caso otra cosa no tiempo nos va a hacer falta para disfrutar de todo eso un saludo